¡Bienvenidos, gentes de resubida! Porque primero lo es a la costumbre, buenos días, gentes de resubida, que vosotros llegáis los primeros, pero en el futuro, no ahora. O sea, llegáis los primeros de los que llegan después. De los que llegan después llegáis los primeros. Vamos, que llegáis después de los que llegan ahora dentro de un rato, pero llegáis antes. Pero, sí, exactamente. Bueno, queridas gentes de resubida, no sé si el otro día todos aquellos que me sigan por Twitter se dieron cuenta de la historia que llevábamos Naku-chan y yo sobre Neverwinter. Bueno, y tú también. ¿Yo qué habré dicho? Sí, sobre Neverwinter. A mí no me metas en esos follones, yo no tengo culpa de nada. ¡Joder, ya empieza, ya ha llegado alguien del presente! ¡Hola, agentes del presente! ¡Hola, agentes del presente! ¡Nana, hola, Fenrishi! ¡Hola, Fenrishi! Bueno, pues lo voy a tener que repetir seguramente porque aquí como la gente llega a cuenta gotas. Naku y yo llevábamos una historia sobre Neverwinter y es que ahí hay gente que no sabía exactamente que era el Neverwinter. Así que pues lo he pensado y como me encanta el Neverwinter pues he dicho, hoy toca Neverwinter. Muy buenas, Mr. William. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, chaval? Primero, quien no se haya dado cuenta, en la semana pasada no hubo streaming. Sí, la semana pasada no tuvimos streaming porque hubo un apagón de internet en Suecia en varios sitios. ¿En Suecia? En general. Todo el país. Sí, ¿qué quieres? Que digas, sí, en una parte de Estocormo, en Linköping, en Bekhe, en Malme, en Lin... ¿En varios sitios? Sí, parece ser que están cambiando los cables de internet. Y la central como que no estaba muy coordinada con los que estaban cambiando los cables y nos cortaron internet. Todo el día, todo el día. ¿Sabéis lo que es que es eso? No entiendo un idioma en español, pero es cool que tú estás en español. ¡Hola! ¿Es un español? ¡Es un español! ¡Es un español! No hablo muy bien en español, pero también, gracias. ¿Cómo te enseñaste? ¿Qué? ¿Te enseñaste? Yo aprendí en español, no en español. No en español. No en español. No, no en español. Eh, acabamos de hablar sueco. Eso se llama sueco. This is Swedish, or so kind of. Me estoy poniendo colorada. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! Nos hacemos internacionales. ¿Qué estábamos diciendo? Sí, el apagó que no hay que pasar. Mr. William, muy bien. Y por eso. Bro, Mr. William. Bro. Eso significa bien. Bien. Bueno. Eso. Un día entero sin internet. Esto era como la edad de piedra. Era como la edad de piedra completamente. Pero sin poder pintar las paredes. Los peos, los peos. Bueno. Lo que estaba diciendo. Estábamos jugando Neverwinter porque han puesto una nueva página web. Como podéis ver está en beta. Han adaptado lo que es Neverwinter, el juego, a una página web que puedes utilizar desde el teléfono móvil. Entonces, está, digamos, enlazada directamente con el videojuego a tiempo real. Todo lo que hagas en la página web ocurre en el juego a tiempo real y por eso Naku y yo estábamos súper emocionadas. Es el primer juego que sepamos que hace algo así. Y que nos guste. Y que nos guste. Y que nos guste. Y que nos guste. También se puede hacer con el móvil. Se puede hacer con el móvil. App de móvil no tienen todavía. Todavía no tienen app de móvil y la página web todavía está en beta y a veces se atasca. Pero... Es una bonita iniciativa. Es una bonita iniciativa. Para enviciarte más. ¿Tienes que ir al trabajo? Da igual. Te llevas el móvil y te envicias por el móvil. Entonces, pues desde la página web se pueden hacer pues prácticamente muchísimas gestiones. Lo que se dice gestiones del juego. Y lo gracioso es que tienen un mini, mini juego. Donde participan tus mascotas. Las mascotas que tienen que... Quien no lo sepa, pues sí. Hay mascotas. Hay gente. Hay señores. Que no es tipo dogs o pets para criarlas. No. No. No es para darles de comer, limpiarlas y jugar con ellas y frotarles. No. El sueco se va a reír porque tengo un healer que se llama Ipren. Que viene a ser... Ipren es el ibuprofeno sueco. Y como es un healer, pues pensé que Ipren era el mejor nombre. Yo creo que el preen es un mejor nombre para el healer. El best and amnet. El best and amnet. El best and fall. El best and fall. Uy. Perdón. Eh... Bueno. Eh... Es un minijuego que puedes jugar desde el ordenador. Que tengo... Fufufutlipus, left, bottom way... Ah... Mmm... Soca. Ush. Tengo una música muy alta. Ush. Siempre la tienes alta. Ush. Parece que estoy sorda. Y es un minijuego de teléfono móvil. No tiene más. Es un juego de dados. Esto es para magos. Así que por ejemplo voy a coger al death. Y... Simplemente tienes que ir haciendo cosas. Yo que sé. Cosas. Tiras dados y ganas. O no. O no. O pierdes. O pierdes. Sí. Eh... Hala. He ganado. Ya está. No tiene más. Has ganado contra un cuadro. Muy bien. Acabas de derrotar un cuadro. Entonces. Si acabo de derrotar un cuadro. Todo lo que ganes en este... En esta partida. Que aquí pues es... Copper. Que es una mierda. Pero bueno. Todo lo que juegues aquí. Se guarda en tu cuenta del juego real. Si ahora mismo estuviese jugando. Que por cierto lo estoy. Eh... Se pasa todo directamente a tiempo real. Lo cual está muy bien. Puedes estar jugando al juego. Y con el teléfono móvil. Haciendo estas mierdas a la vez. Flipo. En la pantalla de carga. Mientras esperas a que spawne algo. Puedes controlar todo tu equipo desde aquí. Mirar todas las cosas. Yo que sé. Estadísticas. Estadísticas. Eh... Puedes. Yo que sé. Controlar. A ver. Por ejemplo. Algo de mierda aquí. Puedes vender. Puedo vender desde aquí. Puedo ver las profesiones. Cosas. Yo que sé. Se puede ver de todo. Estas mierdas también se pueden controlar. Son como las típicas profesiones para... Eh... Mmm... Construir... Construir... Mmm... Armaturas. Estas cosas las odio. Pero esto lo hace bastante sencillo. El hecho de poder estar en el ordenador. O sea, en el teléfono. Esperando al autobús. Y haciendo estas mierdas. Está bastante genial. Más soportable. Es más soportable. Es más soportable. Eh... No os estoy enseñando de qué va. Porque ya lo veréis si queréis. Pero bueno. Os metéis en el juego y no lo encontráis. Es como... Con casi todos los mobs últimamente. Tiene mil millones de formas de economía. Sí. Tiene mil millones de minijuegos. Mil millones de... Cosas. Inútiles para tu personaje. Y en todas ellas puedes pagar para hacerlo ligeramente mejor. Tiene casa de subastas que puedes mirar desde la página web. O teléfono. Cosa que también está muy guay. La zona de donatas. Y... Hombre. No estoy en ninguna guild. Que por cierto. Naku quería hacer una guild. Y... Si alguien quiere jugar. Oye. Yo encantada. Yo monto una guild enseguida con Naku. Pero es que Naku tampoco puede jugar. Mucha. Wow. Mmm. Y esto es lo diferente que tiene Neverwinter. Que nos encanta y nos apasiona a Naku y a mi. Pero bueno. Vamos al juego. Que es lo que interesa. A ver. Eh... Yeeeen. Esta soy yo. A ver. Vamos para adentro. Si. Básicamente es un masivo normal y corriente. La diferencia es que funciona mucho con tipo instancia. Si. Que es bueno. Lo cual es bien. Porque estas encerrado en un lugar con tu party. Y nadie te molesta. Y nadie se mete por en medio. Ni nadie te roba los mobs. Ni el drop. Ni nada de eso. Tiene una zona general. Eso es verdad. Tiene una zona general. Para todo el mundo. Tiene una zona privada. A ver. Este quien es. Nick Furia. Nick Furia. Es negro y con parche. Negro y con parche. Nick Furia. Esta. Esta es mi. Mi acompañante. Lev. El gnomo. Lev el gnomo. Toma. Eh. Que. Que me das. Party. Vale. Veamos. Que podemos saber. Eh. Estas las típicas quests que puedes hacer. Y repetir mil millones de veces. Hasta que. Que es. El típico. Mata los goblins. Mata mil millones de goblins. Y. Oh. Dinero. He vendido cosas. Dinero de mentira. Unidad económica arbitraria. Está el típico. Mata mil goblins. Y sube de nivel. Hasta que te aburras. Pero hay una cosa bonita. Que está aquí. En las colas. Neverwinter tiene instancias. Que se llaman. Skirmish. Que son privadas. Para cinco personas. Donde. La cuestión. Escaramuzas. Escaramuzas. Escaramuzas en español. Skirmish. Skirmish. Cinco personas. A pegarse hostias. Con todo lo que se pille. Por delante. Básicamente. Y se pueden hacer. Todas las veces. Que te de la gana. Hasta que te aburras. También están. Las dungeon. Que se puede hacer. Una al día. Si no eres donata. Si eres donata. Puedes hacerlo más. Y. La verdad. Es que artísticamente. Es un juego precioso. Es preciosísimo. Las dungeon. Se pueden hacer una al día. Si no eres donata. Y después están. Los de pvp. Que también puedes hacerlo. Cuantas veces. Te de la gana. Además. Hay. Rides. Heroicos. Que normalmente. Son dragones. En los cuales. Se junta mogollón. De gente. A matar dragones. Y las. Y las quests. Con instancias propias. Pues que también están ahí. Así que. ¿Hacemos algo? Si quieres. Mungo. Este eres tu. Mungo. Lo tengo en. Opciones. Display. Window. No. Full screen. Vale. Tiene opciones. Mira como baila. Que sexy. Que sexy. Mi baila seductivo. No he visto el botón de dance twerking. Entonces. Te hago esto. Lo podrías hacer en la vida real. Lo podría hacer. Pero no lo haré. Apúntanos a algo. Eh. Nos apuntos a algo. Apúntanos a lo que sea. A lo que quieras. Tengo llave de distancia. Tengo llave. Oh. Tengo un chest. Que no sé qué. ¿Por qué? No tengo de dungeon. Voy a buscar. Mi caballo. ¿Y los caballos me haces? ¿Cómo se llama tu caballo? ¿Cómo se llama mi caballo? ¿Le has puesto nombre a tu caballo? No le puse nombre a mi caballo. No le has puesto nombre a tu caballo. ¿Lo puedo llamar? ¿Cómo lo llamo Mr. William? Me llamo Mr. William. Señor William. Primera pregunta de hoy. ¿Cómo se va a llamar el caballo de...? El señor Guillermo se va a llamar. ¿Señor Guillermo? Señor Guillermo. Vale. Eh. Quiero una key para la Daily Dungeon. Gracias. Y sale ahí rápido. Uy. Party. Oh. Oh. Jajaja. En cualquier MMO no pueden faltar los botones de bailar. Por supuesto. Y además, este tiene varios. Tiene muchos. Tiene un montón de botones de bailar. A ver, te los enseño. Jajaja. Luego hacemos un repaso de los emotes. Mmm. Bueno. A ver. A ver. Pantallas de carga. Por cierto, yo soy, soy healer en principio. Pero no soy, no me he hecho healer puro y duro. No, no solo es heal, no. También doy buff. Y eso algunas veces es un poco problemático porque se meten aquí la gente en unos líos, en unas hostias que no veas. Uy, puedo rezar. También puedes rezar a tus dioses. Entre otras muchas mini cosas. Uy. Y te dan cosas. Los dioses aquí funcionan. Te dan cosas. No es como los dos sitios que son los inútiles. No, no, no. Aquí funciona. Eh. ¿Dónde está la gente? Ah. ¿Quién mató por todo aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Cómo, cómo se llega ahí? Pues, eh, te metes en el círculo y le das a la F. ¿Aquí? F. F. Paso. No quiero cosas. No quiero mierdas. Hostia, que estáis ya reventados. La madre que os hice. A mí no me miro. Yo acabo de llegar. Yo no sé qué está pasando. A ver, así. Tú estás ahí. Vale. Ahí está. Eh, a ver. ¿Dónde estáis buenas gentes aquí? Tiro ulti. Mr. William, please. ¿Estamos con los ultis? Sí, sí, va a ser Mr. William. Mr. William. Está hecho, sí. Un caballo. A ver. Pum, pum, pum. Emoción y esas cosas de... ¿Quién? ¿Dónde está? Ah, vale. El problema de esto es que nunca encuentro a la gente porque si os fijáis, no... El nombre no llama mucho la atención. Sí. Una cosa del método de cómo funciona esto que me hace gracia es que no es point and click, por ejemplo. No puedes clicar sobre el icono de tus compañeros para... Claro. Para encontrarles. No puedes clicar sobre un monstruo y tenerlo tarjeteado para siempre. No. Sino que cada vez que haces una acción, aunque sea un golpe normal, tienes que apuntar hacia donde quieres que vaya. Eso no lo he visto en todos los... ¡Au! En todos los MMOs. Mungo, ¿dónde estás? Estás en el... En el medio. En el medio, vale. Ahora estoy saltando. ¡Yee, Mungo, salto! Estás en todo el follón. Ajá. ¡Que me dejes en paz, bicho mierda! Pero déjame en paz, tú. Yo estoy pegándole a... Creo que es el... Vale. ¡Wala! Esto es un mago. Estos son los magos. Magos de control. Magos de buffer. Pero yo se supone que este heal también da defensa y mi ataque da ataque. ¡Wala! Se ha caído. Para los ataques, ¿no? ¿Dónde vas? Para atacar. ¿Dónde vas? Eh... Nos vamos a escuanear. Ehm... El picho está un poco mal puesto, ¿no? Siiii... Nadie puede empujar un poquito. ¡Tío, los dagueros! En plan, en plan como... En el Worms. El peor ataque del mundo. Acá es el empujoncito. El empujoncito. Eh... Si te mataban con el empujoncito, eras lo peor. Hoy va un dagón. Hostia. A ver... El sistema de drop funciona... Oh, me ha dejado sorda. Funciona por... Elección. Tú eliges si lo que quieres... Si es algo de tu clase, puedes decir que lo necesitas. Si no es algo de tu clase, puedes decir Avaricia. Y... A lo mejor te cae. O pasar directamente y decir... Ah... Esto es una mierda. No quiero. Quiero llegar a querer esta cosa. Bojai. ¿Dónde estás, Bojai? Bojai, tío. Mira a ver si hubiese más fuego en el suelo para ponerte tú ahí en medio. Eh... A ver. Míralo. ¿Dónde está? Ah... Voy a echarle una mano. Nadie piensa... Nadie piensa en los magos. Maldita sea. Hinter. ¿Dónde estás? Hinter. No te veo. No veo a nadie. Esto es lo malo de este juego. ¿Dónde coño está la gente? Sí, lo de tener que... No, a mí me gusta. A mí me gusta. O sea... Porque no es... En muchos juegos es muy fácil encontrar las cosas. Porque no eres asistente. No, pero tú piensas en una partida... En una pelea de verdad... Te pierdes. Te tienes que acabar perdiendo. ¿Aquí no? Bueno, en otros no. ¡Hala! Qué coño de gente está pegándome. Pues yo soy de las pocas chicas que son asistentes... Eh... No porque sus novios necesiten un asistente. Porque cuando yo empecé... Pocas chicas y pocas personas en el mundo. Sí. A ver, la mayoría de las chicas suelen meterse... De las personas humanas. No, perdona. Pero siempre agobiáis a las novias para tener un asistente. No podéis decir... A quien sea, compañeros de clase, novias... No decís... La abuela... Cariño, sé de un juego súper chulo... En el cual podrías jugar... ¿Dónde estás? Eh... Pegando minions. Como alguien dijo que nadie se ve... Aquí son los minions. Me he puesto a pensar en los minions. Nunca decís... Cariño, sé de un juego súper chulo... En el cual podrías jugar conmigo... De lo que tú quisieras. No, es en plan... ¡Necesito un healer! Pues bueno, Elena no es así. Yo no. Que sí, pero... Que sí, pero no. O sea, yo primero me hice un personaje que no era healer... Y después me gustó lo de ser healer. O sea, me hice healer después de que... Sí, healer por amor. Por amor, sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí mi señor! ¡Lev está muerto! ¡Lev! 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 ¡Loncato está vivo! ¡Uh! ¡Hinter! ¡Hinter! ¿Dónde estás, chaval? ¡Vaya una healer! ¡Au! 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 Eso me ha dolido. Pero que no soy healer pura y dura. ¡Ya veo! ¡Ya! Eso es... Una equivocación que tiene todo el mundo. Yo soy buffer. ¿Qué es lo peor de ser healer? ¿Lo peor de los asistentes? Pues eso soy yo. Y tú usa pociones, ¿sabes? Estoy usando pociones. Lo que pasa es que tengo un saco vida... A ver... De un bicho que no me deja en paz... Ah, mira, que bien. Aquí tengo un... Un mundo... ¿Bohai? Sí, estamos los dos aquí pegándonos con minions. A ver... Al final te necesitamos hacer... matar minions. A ver... ¡Muérete! ¿Dónde estáis matando minions? Por ahí... ¡Ay! ¡Me han tirado una! ¡Qué gracioso! ¡Me han tirado una red! ¿Y qué más puedo contar del juego? ¿Cómo? Sí, eh... El juego, eh... Transfundísticamente está basado en Dungeons & Dragons... En... Baldur's Gate y esas cosillas... Ha habido... Ha habido... Ha habido juegos... Con esta temática en el pasado. ¡Ah! ¿Por qué te vas? ¿A dónde vas? A ver... Eh... Y bueno... Y hablando de trasfondolera... ¿Tu personaje qué trasfondo tiene? Tengo bien cuñate de aire... ¿Por qué gelea a la gente? Mi personaje gelea a la gente... Porque le gusta tener el poder de la vida y la muerte... De la... De la gente en sus manos... Por eso de la vida y la muerte... Sobre la muerte no porque no matan mucho... No, pero puedo dejarlos morir... Ajá... Ajá... Yo tengo el poder de la vida porque... Sobre los mobs... Por lo que puedo decidir no matarlos... Exacto... No me vale... Por cierto... ¿Puedes levantar a Bohai? ¡Por dios! Ya se ha muerto... ¡Qué asco, bicho! Sí, pero me queda un mogollón... ¿Dónde está Bohai? Está ahí... Fuera... Au... Joder... Me van a matar... No puedo... Está muerto... No puedo... Está muerto Bohai forever... Forever and ever... ¡Dios! Pero como agreo... O sea... Tengo un agre de la hostia... Echaremos de menos a Bohai... Este va por ti, Bohai... ¡Venganza! ¡Venganza! A ver... ¡Pum! 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 ¡Por Bohai! ¡Por Bohai! ¡Señor Mayor! ¡Pohai! ¡Estás vivo Bohai! ¡Sí! ¡Bohai! ¡Estás vivo Bohai! ¡Te queremos! ¡Contra todas estadísticas! ¡Es un milagro! ¡Un milagro! Y aquí, bueno... Te vienen las estadísticas... De lo que ha sido... El juego... Por ejemplo... Mungo... Que es... ¡Efreak! ¡Se dice Mungo! ¡Mungo! Sí... Ha hecho... 81 mil de daño... Solo después de este que era... Este que era... ¿Laguero? ¡Great Weapon Fighter! Igual que tú... ¡Ah! Y del mismo nivel que tú... Y ha hecho 10 mil de daño más que tú... Yo he llegado por minions y cosas así... Y todo salvando culos... Normal que no me haya salido bien... No he sido el héroe... Y yo he geleado 300 mil puntos de vida... Y Bohai ha ganado en... En veces muerto... En veces muerto... ¡Cuántas veces ha muerto! Una... Nadie más ha muerto... No es tanto... Esto que era... Era un skimish... Skimish... Esto no es skimish... Tenemos que hacer 3... Muy cortito de hecho... No, tenemos que hacer el mismo 3 veces... Que ya lo haremos offline... Sí... Porque no lo vamos a hacer... No creo que queráis ver... Como hacemos lo mismo... Una otra vez... Este señor es bastante importante... Este señor lagarto... Te da diamantitos... Por hacer estas misiones... Que acabamos de hacer... Que por cierto... No me ha contado... Porque no lo había aceptado... Ajá... Bien... Daily Dungeon... Y los diamantitos son... Otra de los tipos de moneda del juego... Porque tiene miles de millones... Sí... Tiene mil millones de tipos de moneda del juego... Eso es horrible... Lo único que no tiene... Es una oficina de cambio de moneda... Claro... Que sería lo suyo... Que sería lo suyo... Bueno... Con el mundo real... Puedes pagar con euros... Con dólares... Con coronas... Con lo que sea... Pero hay una caja... Para cambiar... Tipos de moneda... Oh... El limón se me escurre... Uy... Venga... Más cosas que podemos enseñar... ¿Qué estás bebiendo? Estoy bebiendo... Fanta de limón... Fanta de limón... Solo... Solo... Fanta de limón... Con hielo... Con hielo... Y una rodaja de limón... Para que quede bonita... Pues esto es un cubata... Vale... Más cosas... Que podemos enseñar... Esto era una batallita pequeña... Me apunto... A punto para la grande... Apunto... Apunto yo... No apunto yo... Vale... Las grandes... Se tarda más en entrar... Así que podemos ir a... No sé... A hacer quest... ¿Quieres matar algún dragón? Eh... Vamos a acabar de matar un dragón... ¿Otro? ¿Otro? ¿De los difíciles? Podemos matar un dragón... Eh... Bueno... ¿Podemos intentar la quest de campaña extraña? Sí... Hay campañas centrales de historia... Digámoslo así... Muy... Supuestamente importantes... Están aquí... Que... Pues es... No sé... No sé realmente... Es una historia... Tú sigues y... Súper bien todo... Pero como tú nunca te lees la historia... Nunca me leo la historia... Yo soy... Yo soy una chica sencilla de las de aceptar... 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 Achazo en la cara... Aceptar... Achazo en la cara... Aceptar... Achazo en la cara... Es sencillo... Es sencillo... Así que vamos a ver... Eh... ¿A dónde vamos? Pues a ver... Yo creo que lo suyo es... Eh... La de los... Los... Horwars estos... Oh... Common Cows... Killing Culties... ¿Qué es Horwars? Horwars... Es esa señora tan maja que hay aquí... Señorita Horwars... Eh... Arriba... La de los Harpers... Ah... La de los Harpers... Harpers... Vale... The Harper Family... Eh... Eso... Y además se me ha apagado la canción de Juego de Tronos... Por lo de mágica... Que es más triste... Que es peor... Es como cuando se me... Se me pegó... ¿Explica qué es eso de mágica? Mágica al juego... Supongo que sabéis... Porque con el coñazo que doy con... Con... Con Paradox... Supongo que todos sabéis que... Mágica... Ha sacado... Van a sacar... Mágica Toss... Y han hecho un vídeo... Con... Con la canción de... Eh... Juego de Tronos... Bueno... Su... Sufientemente modificada... Suficientemente modificada... Para que el copyright... No sea... Suficientemente modificada... Para que el copyright... No los mate... A cuchilladas... Y... Pero bueno... Es gracioso... Es como cuando... Cuando se me... Me pegué... Se me pegó la de... Screw the Nether... La canción... Que en realidad es la de... Move like... Jagger... Jagger... Eh... Uh... Screw the Nether... Screw the Nether... Screw the Nether... Se me pegó la de Screw the Nether... Y... Luego la pondré en Twitter... Que es... Una canción súper divertida... De Minecraft... Pues este es mi caballo... Y mi caballo sí que tiene nombre propio ya... ¿Cómo se llama tu caballo? Eh... Se llama algodón de azúcar... Algodón de azúcar... Y tu pet... Que es eso de ahí abajo... Es un cofre... Tu pet es eso... Y se llama Roncato... Roncato... Si... Si... Es muy gracioso... Por cierto... Hablando de... De... De estos... Te vas a entrenar... Te vas a hacer la mili... Y voy a sacar a Ipren... No... A Soka... Al perro... Bueno... Vamos Roncato... Vamos... Cotton Candy... Yiii... 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 Eh... ¿A dónde? A... Cementerios en el que estamos ya... Que hemos de estar ahí... Ah... Porque no me aparece esto... Aquí... Nether... Nether... Y ya... Ok... Vale... Primeramente vamos a intentar activar la quest de campaña... Aquí... ¿No? Eh... No... En las quests de campaña... A ver... Era... En campaña... Campaña... Aquí... Banderita... Banderita... No... Banderita... No quiero en la K... Ah... Eh... Vale... Star... ¿Dónde están las cuentas de campaña? En la banderita... A la de la interrogación... Uy... Sí... ¿También? Y también tengo Common Cause... Y tengo... Todas cuentas del mundo... Killing... Killing the Curtis... ¿Por qué en todos los masivos hay un cementerio? Porque si no... ¿Dónde estarían los zombies? ¿No? ¡Cachuli! ¡Cachuli está... Está recibiendo... Está recibiendo Daka... Vamos a por él... Otro dragón... Si... Yo lo llamo Kachuli... Pero... Si... Yo lo llamo... Kachakuskis... Eh... Es bastante más grande que el que matamos antes... No de tamaño... Sino de... De stats... Si... Este... En su base de datos hay un cero más... Ay... Este... Este es un dragón de verdad... Queda mucho mejor... Kachuli... Corre, Cotton Candy... Algodón de azúcar... Corre, Mr. William... Corre... Corre... Algodoncito... Aquí hay que no pasa corriendo porque no hay bichos... Corre por el viento... ¡Wiii! ¡Wiii! Que viento... Que los enemigos... Tiemblen al oír... Tus pezuñas... ¡Vamos a por ti Kachuli! Mira, por aquí hay magos... Eh... La misión de... Dibujar penes... No la tenemos, ¿no? Ten cuidado que llega por aquí... La misión de dibujar penes... No, no la tenemos... Esto es un encuentro heroico... Aquí hay muchas hostias... A ver... Y este dragón... Este dragón... Me tiene... Una mala hostia del copón... Sí... A mí me suelen matar de golpe... Es súper divertido... Sí, sí, sí... Y en absoluto frustrante... No... ¡No! ¡Ay, no, no, no! Cuidado, cuidado, cuidado... ¡Ah! Es como la vida... Se está bajando... Ponte a contar cuanta gente de aquí... Cascándole... A ver... ¿Cuántos somos pegándole al dragón? Pocos, ¿verdad? Bueno... Aquí ya somos dos... Eh... Dos guerreros a dos manos... ¡Ah! Me ha dejado sorda... A ver... Por ahí veo a alguien... Mmm... Ahí veo un daguero... Ese daguero no está haciendo nada... ¿No? Ah, sí, 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 sí... Sí, 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 sí... Sí, 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 sí... Por aquí, chicos... ¿Cómo vais? Así... ¡Un nivel 28! ¡Lol! ¡Ese se va a comer un jano! ¡Un nivel 28! Ese seguro que nos va a hacer ya muy lejos... A ver... Cuidado con la cola... Cuidado con la cola... ¿Qué le pasa a la cola? Da igual... ¿No ves que... Que es un objeto no solo de esos de... Que... Que la cola te pega... Cuidado con la cola... Qué la pena... Ahí alguien ha muerto... He visto a quien morir... Sí... Cuidado, cuidado... ¿El level 28? No... Un nivel 60... Aquí muere gente de nivel 60... Que es el máximo... ¡Mierda! ¿Y tú también mueres? ¿Que ha pasado? Me cago en la leche... A ver, voy para allá... Dampoco voy a hacer mucho... No voy para allá... Aaaa... Eso está lleno de gente... De bichos... Tenemos 11 minutos para matar a Cachuli No sé si nos va a dar para matar a Cachuli en 11 minutos Claro que sí, va bien, va bien Está bajando, está bajando Vale, vamos a por él No huele su miedo ¡Voy a por ti, Cachuli! Blonkato ha caído Blonkato ¿Por qué me vienen entonces a mí a pegarme? Me cago en la puta Que te mueras Vale, a ver ¡Ay, que me mira! ¡Ay, que me mira! Vamos, a ver ¿Dónde estás? Ahí, te veo, te veo Estoy junto al otro tío que pega Que por eso deberíamos estar al otro lado Porque hay ventaja si se ataca un enemigo desde la defensa Sí, sí, la gente se pone... A ver, necesito yo un poco de heal también Tú también Tú también, ¿verdad? A ver ¡Ah! ¡Cachuli! ¡Coño! El arquero está caja... El arquero... El daguero está acojonado Y está tirando skills como a 20 metros Pero ¿qué esperas? Es un daguero Solo siempre va a matar gente No se hace otra cosa A ver, así... Un poquito de heal por aquí Un poquito de heal por allá ¡Cachuli, muérete! ¡Cachuli, muérete! Pues bien, a ver si me marco un oscilador de cuarzo Pa' clase ¿Qué cojones es un oscilador de cuarzo? Pues por el propio nombre que dice Está claro Es una máquina que hace cuarzo pa' aquí Cuarzo pa' allá Que oscila cuarzo Que oscila cuarzo Pues a la vez de hacer algo útil Nosotros aquí estamos aprovechando nuestras vidas La verdad es que se está portando bastante bien el dragón, ¿eh? Nos está saltando poco encima A ver... ¿Ya está parado por alguna razón? No No sé yo si no parado ¿Tú crees que sí que lo vamos a matar? Sí, que sí A época C Mira, si en dos minutos ha bajado como un percior aquí En tres minutos está en el suelo Y cada vez viene más gente Ahí mismo somos Veo seis por aquí Siete Ocho A ver Nueve ¿Cuál es el que está corriendo para ir dando vueltas? Nueve personas No sé cuántas de nivel 60 Y el dragón Que no cae Y el dragón no cae Hay otra Hay otra Hay otra Healer por ahí Eso, bueno No porque tú seas mala Sino porque cuanto más mejor Menos mal Oye Pues me está saltando Normalmente salta y me mata Y hace esas cosas A ver La gente está viva todavía Sí Oh no El roncato ha caído El roncato Algo habrá hecho roncato ¿Para qué? Dar su vida por la causa Ha luchado Como un héroe No te metas con roncato Ay El mago este que tira los Los pedruchos ¿Eh? Hay un mago que tira piedras De hielo como Ah, las que mandan los bostros A volar por los aires Sí Incómodo No sé por qué he hecho un dash Directo hacia el dragón He dicho Dame un beso Quiero tocarlo Es verde Y me tira la cabeza Eres hermoso Da igual lo que la gente Te grite por las calles Cuando quemas sus casas Sí Lo he visto y he dicho Qué bonito En realidad eres hermoso dragón Da igual Da igual lo que la gente diga No hagas caso a esos gritos de llanto y sufrimiento Las exclamaciones pidiendo venganza No vea una mierda A ver Si me pongo desde aquí Mejor Cachatrastris Cachuli Se llama Cachuli Cachatrastris Cachuli Cachatrastris Toma Menuda hostia Acaba metido así De gratis Ah, ah Que me quema Ah, no No ha pasado Au Que envenena Sí Eres un Bicho Me he quedado En un triangulico Justo Ahora ya Ya puedo escapar Me había quedado Encerrado En un triangulico Justico Justico Para quedarme a bien Sin tocar áreas De daño Las zonas rojas Que veis por el suelo Suelen ser Donde los enemigos Van a realizar algún ataque Sí Todas estas zonas rojas Son venenos Y demás mierdas Podemos predecir Donde el enemigo Va a atacar Por magia Un mago Sí Si dudáis De por qué Sucede algo Un mago A ver Vamos para acá Ya estoy Ya estoy Mandando Heel ¿Ves cómo está esto? No sobran 5 minutos Ale Ala Cachuli Control F Para reward Vale Que nos dan Otro tipo de unidad económica Arbitraria Que no se puede cambiar Por ninguna otra Y ya está ¿Dónde estás? ¿Estás por ahí? Sí Estoy por ahí ¿Qué tenemos que hacer por aquí? Para los hardhors? Así es The hardhors In never death Cooling the coldest A ver Disrupt ritual Llevamos dos rituales rotos No sé cuándo Ni cómo Ni por qué Por Por Yo qué sé Rest Toma 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 Roncato Vale Este señor Entonces ahora está contento Está contento Hemos disruptado Ya está contento Otro Por una Ahí ha yo toco que disruptar No Ya está disruptado Por la Hazlo 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 ¿Qué? ¿Lo qué? ¿Qué estás hablando? 5 ¿Dónde más? Vale Aquí hay gente pegándose Yo creo que aunque peguemos a alguien Ya contará como que nos ha ayudado A disruptar Sí ¿Sí? Sí, ha contado Y hemos salvado una vida Hemos salvado una vida a un fantasma No sé si se puede decir que hayamos salvado No, no A un nivel 30 Ah, no Ha muerto Ah, bien Qué bonito Levantalo, ¿no? Eh, se ha ido Bueno Pues nada Se ha podriado Es que parece ser que Mira Mi seguridad nos explica que es un Un Osculador Simétrico De cuarzo Un condensador de fluzo Un disruptor Muchos aparatos electrónicos Necesitan relojes que marquen A qué frecuencia deben hacer las instrucciones Pues hay que De muchos tipos Pero lo mejor es el de cuarzo Porque no cambia su frecuencia Con la temperatura O humedad Por ejemplo Algunos relojes de muñeca llevan Y ese Si están bien calibrados Van solo un segundo Mal Supongo Por cada Treinta años Aproximadamente Me sé bien el temario ¿Eh? Aprobado Ya hemos aprendido algo Los relojes de cuarzo Se estropean Cada treinta años No Un segundo Se desvían un segundo Por cada treinta años Un segundo No hay nada En la vida Para algunas máquinas Es mucho Qué bueno Un treintavo De segundo Por año Eso es un montón ¿Qué tal el perro? Bien ¿Qué tenemos que hacer? ¿Volver ya? Pues retornamos con los harpers ¿Ya? ¿Ya hemos salvado a los harpers? Sí Haciendo cosas No sé Serán fantasmas de harpers Lo que más Corre Mr. William Corre Verdad Algodón de azúcar Ahora vamos Vamos a enseñaros Un truco de Un truco de 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 healer El truco de healer Es el siguiente Desprecia tu propia vida No lo hagáis No lo hagáis Si no tenéis un healer cerca Esto es El desprecio que sienten Los healers No quiero beber Toñaco Me lleva la vida afuera Pero eh Está igual Soy healer ¿Qué pasa? Me va a sudar todo Eso cuando jugaba Al Lineage Me pasaba también Lo de hacer cualquier tontería Y en plan Has perdido media barra de vida Y hacía plop Y me geleaba Y era como ¿Y qué? Look all the facts Strike if Hola Hola Harper He matado a Cachuli Felicitame Cachuli Y yo he subido a nivel Entonces ahora esto Nos ha adelantado algo ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué no veo? Así es de Harper Ah, porque hay que ir al A enclave ¿Y esto? Porque hay que ir a enclave A hablar con esta persona Hay que ir a enclave A hablar con la pava Que nos ha dado las cosas Uy, tengo que matar más ¿Qué? Dragoneros O Sí, gente del mismo sitio Donde venimos Gente mal Sí Qué mala gente ¿Por qué? ¿Por qué chodas? Los que violan a los fantasmas Sí Pues esos hay que matar a 25 Tenemos 18 Por el culo te la antocho ¿Qué? ¡Mira lo que has hecho! ¿Qué? ¡Ah! Mira Que eres muy animal No soy yo Es toda la fanta de limón Que te estás pidiendo Es una fanta de limón Es toda culpa de la fanta de limón A ver Tremenda cosa más Tenemos que hacer ¿Dónde hay que ir? Pues al mismo sitio Que venimos ¡Bien! Sí, esto pasa en muchos MMOs Andar 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 A menos que pagues Te compres un coche rápido Y llegues enseguida Claro Aquí hay Donaciones O sea, donaciones No, hay pago Sí Sí Es verdad Y Hasta cierto punto El hecho Los que pagan más Van a salirse más beneficiados Sí No tan exagerado Como en otro juego También También es verdad Aquí se puede donar Para hacer más instancias Más rápido Pero por ejemplo No se puede donar Para comprarte equipo No Sí que se puede donar Para usar una especie de Caja Sorpresa Que te dan Pero no Esas tampoco tienen equipo No, no No se puede donar Por equipo No, no se puede donar Por acelerar Trabajos Por acelerar trabajos Sí Puedes acelerar un trabajo Se puede pagar Donando Por monturas Puedes tener un caballo Que corra la hostia De rápido Pues te hecha Llego tarde Llego tarde Naku Tía Lena ¿Te importaría no meter mi cabeza Dentro de los muros Please? Pero si te gusta Es concreto Se ha quejado Es concreto Es concreto O sea Naku también puede informar Si le preguntáis a ella Exacto Naku empieza a explicar Las virtudes de este juego Eso Empieza ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? Algo me ha pegado ¿Qué haces tropezándote? Yo qué sé Me están quitando vida Deberías saberlo Eres la gila Internet era fatal ¿Has probado con el teléfono? A lo mejor Es eso Sí Esas cosas pasan Esas cosas Sin sentido alguno Pero pasan Otra vez en el suelo Pero chico Yo qué sé La gente que me quiere ¿Quieres hacer el favor? De matar las cosas Matar no rinde Eso sí que rinde Es trágil A ver Lo que va mal es Twitch Sí Siento decir que O eres de pago en Twitch O no tienes Tan guay Canal Pero para emitir O para recibir Para emitir Y para recibir También hay que pagar Para ver cosas en Twitch ¿Qué ha sido Yo lo que La curiosidad de Twitch Es que los de pago Tienen unas calidades De la polla Y unos anchos de banda Que aparte de que Seguramente los tendrán Pero Coño Yo también debería estar De poder streamear A buena calidad Pero no puede ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué Twitch es así de cabrón? Lo de las monturas Que corren rápido Influyen en PvP En PvE Te da todo más igual Te ahorra tiempo Y en PvP Sí Se puede utilizar Para llegar antes Para perseguir No sé No quiero viviiiir Vale Pues te jodes Si vive Haberte chodagueras Y no querías vivir Nakus ¿Tienes Alguna Información Sobre la siguiente Profesión Que van a sacar Que he visto Que ponía Coming soon Pero yo ya sé Que los de Neverwinter Cuando dicen Coming soon Ah es por ahí En realidad Quieren decir Dentro de 3 meses O más ¿Para qué? ¿Para qué hebre las prisas? Bueno No he hablado yo De mi trasfondo ¿Cuál es tu trasfondo? Mi personaje Es un Un Hobbit Es un Hobbit Que aquí no lo llaman Hobbit Lo llaman Halflings Halflings es más genérico Sí De profesión Bardo frustrado Es un ¿Pero tú cantas bien O cantas mal? Canta bien Cantas bien Canta bien Entonces ¿Por qué eres frustrado? Porque no hay profesión bardo En el juego Entonces no puedo ser bardo Por eso está frustrado Y desahoga su frustración Con su nueva profesión De De tío con espada en mano Que abre cabezas Cada vez que mata Lo hace Pensando en Todas las canciones Que no le dejan cantar En eso Soy bardo frustrado Esto me encanta Lo de poder coger los barriles Y viajo Por el mundo Para conocer Nuevas culturas Empujando barriles Nuevos artes Y quizá Con algo de tiempo Poder forjarme Una aventura Que pueda Para poder cantar Mis propias canciones Pero es muy difícil Pero es muy difícil Es bastante difícil Porque A ver Que rima con Mungo Que rima con Mungo Gentes del Twitch Gentes del futuro Mungo ¿Podéis Podéis Ayudarme a crear Una canción Para Mungo El Nomo Nomo Halfling ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué no hemos terminado Esto? ¿Qué nos falta? No tengo ni idea Naku Un día Un día me vas a tener Que explicar esta mierda Porque no te creas Que la entiendo No sé Que me falta De aquí No lo sé Señora ¿Qué? No lo sé La anterior nos contó Igual sencillamente va a contar Cuando se acabe el tiempo Y ya está Es posible Es posible Efric canta algo Una copla Una copla nórdica ¿Copla nórdica? ¿Eso existe? Yo lo único que me sé ¿En nórdico? En nórdico Es la canción Dos primeras frases De Frozen Yo módulo Y el cumpleaños Y el cumpleaños feliz Que no tiene nada que ver Con el español No, no, no No sé con plata No Tiene su propia música Y su propia cosa Y su propia historia Bueno, ¿Ahora qué? ¿A dónde vamos? Pues a vivir grandes aventuras A vivir grandes aventuras O eso va a clase de solfeo Cualquier dato me tiene bien A mí a clase de solfeo me gustaba A mí no Pero bueno Soy bardo Tengo que aprender solfeo No soy un bardo Naku es raro Es todo muy raro Es todo muy raro A mí el Open Broadcaster Me dice que está todo perfectamente En verde Siempre me lo ha dicho No, o sea Por conexión No me dice que tenga ningún problema Y cuando la gente lo usa Por el teléfono móvil Funciona Así que No tengo ni idea No tengo ni idea De qué cojones pasa con Twitch Mi teoría es que si pago Si a mí me pusiese el Twitch De pago Se solucionaban todos mis problemas Seguro Yo creo que son los Illuminati Creo que son los Illuminati Vamos a Evondown 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 ¿Qué no se da en Evondown? The Throne of Idris Vamos a Evondown A Evondown Pues eso Clase de solfeo necesito Para ser un buen músico Un buen bardo La gente diga Uh, que no me reconozcan Por el tipo El tamaño de mi espada Que no está mal Que a un tío lo reconozcan Diga Bueno mira Es eso que lo ha tenido tan grande Eso mola Pero Yo quiero que me reconozcan Como Un buen bardo En relación A tu cuerpo Tienes una espada muy grande Tengo una espada enorme Me llega hasta el suelo ¿No? O sea Me voy a poner de O igual Hasta el suelo mucho Pero Si Me llega por debajo de la rodilla Estoy bien armado Me llega por debajo de la rodilla Chicos Me llega por debajo de la rodilla Soy la mujer más afortunada del mundo Pero bueno Entonces No os importará que se comien un limón Supongo Comido de limón ¿Qué clases llevamos? A ver A ver A ver si me quito el limón de la boca Sí Clases Profesiones Profesiones Yo soy Anointed Champion Que viene de Cleric Y este es el tío del espadón largo Yo soy bardo frustrado Mi profesión es bardo frustrado Me da igual como el juego lo llame En español esto es el bardo frustrado Bardo frustrado con espadón a dos manos Exacto Y yo soy Anointed Anointed Champion Anoyed Champion Anoyed Anoyed Champion Aquí estamos todos frustrados y cabreados Yo soy un Anoyed Champion Que viene a ser Un Buffer muy malo O un Healer peor Una de esas clases mixtas Que luego nadie quiere Es una clase mixta de esas Que nadie quiere llevar Pues yo la llevo Porque soy especial Soy especial Y como limones Están buenos los limones Saben a limón Los limones están muy buenos Saben a lejía con limón Dice ¿Veis como siempre acabamos hablando de lo mismo? De espadas grandes De espadas que juegan por debajo Del tamaño de la espada Hay algo más importante en el mundo ¿Qué haces? Mira estoy leyendo con esto Una tabla que había ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces? La vez montado ahí me han salido piedras A ver entonces ¿Cómo llegamos al sitio ese? Eh... ¿A sitio cuál? A la casa de la Iris Ingrid esa La Ingrid es tu madre Eh... A ver... No lo sé Pues sigue a Larita Hey, listen Que le den a Larita Nadie controla mi destino salvo yo Dice Los bardos se tocan mucho la espada Y los huevos también Y el órgano Y los órganos, sí Y la flauta Sí Más bardo de viento, sí Insisto de quien quiera jugar Con nosotros Welcome Welcome Alabama ¿Welcome Alabama? Una canción, hombre ¡Qué poca cultura tienes! Para ser bardo no sabes una mierda de música ¿Welcome Alabama? ¿Sí, coño? ¿Era welcome? Una canción Oh no, espera ¿No era beauty o algo así? No me acuerdo Welcome no me suena que sea Y yo soy bardo, tú hazme caso Vamos por acá Este puente ¿Quién demonios ¿Quién demonios lo ha diseñado? ¡Vuela con un candy! Nananananananana Nananananana Nananananana Nanananana Nananananana ¿Hola? Eh... ¿Hola? ¿Ah? ¿Qué? Ah, que era el... ¿Pado? No me había dicho que matase todo ¡Mátalo! ¡Mátalo! Cuanto más grande, ya se muere Soplaré, soplaré, los bardos son como el lobo feroz que siempre la soplaba ¡Estáis hechos todos unos campeones del humor aquí! Somos arcitas, a ver... Tú incluido Un... Koso 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 Es una caja llena de mierda Mierda Todo lleno de mierda Dice... Dice Mr. William Sweet Home Alabama ¿Ves? ¿Ves? ¿Y tú qué estabas diciendo? ¿Sweet Home? Yo no tengo la... Yo no tengo la culpa de escuchar campanas sin saber dónde están ¿Sabes? No es culpa mía Yo oigo campanas y no sé dónde están A ver... Vamos... Sweet Home... Welcome to my home... A ver... Lesser bone meal... Bone meal... ¿Bone meal? ¿Aquí bone meal? Lesser bone meal... Ahí va... To the place... A todo esto... ¿Por qué no estamos jugando al archeaje? ¿Al? Al archeaje... No estamos jugando al archeaje porque aunque el juego... Las profesiones y el juego en sí me encanta... El sistema de pay to win es una reputa mierda Pero bueno... Más exagerado de mí... Ah mira... Dice... No sé yo... Podéis llamarme loco... Pero cuando jugué al Neverwinter... Me recordaba al Warhammer Online... Cuando aún estaba vivo ese juego... Hombre... Estéticas... Son todos iguales... Hombre... Cualquier pueblo medio mal... Vendido destruido y quemado... Es Mordheim... Sí... Eso... Eso es... Esencial en todo... De siempre... Thank you... Yo he dicho que uno... Pues... Uy... Partilingorix... Está por ahí... No... Yo llevaba en el Warhammer Online... El que a mí me gustaba era el... Mmm... Supone... El... El elfo... El león blanco... El león blanco... Sí... Me invocaba a leones... Por alguna estupida razón... Pues se llama león blanco... Pues claro que me invocaba... Oye... Vamos a quedarnos aquí esperando... No... Es para cinco jugadores... Y yo que llevaba en el Warhammer Online... Yo llevaba a un león blanco... Y tú no me acuerdo que llevabas en el... A ver... No... Uy no... ¿Puedo apuntar a esto? ¿A qué? Porque al parecer es una dungeon... Sí... Yo he dicho que nos apunte... ¿Estamos apuntados? A ver... Espérate... Te paso... Estamos apuntados al layer of the Pirate King... Estamos... Vale... Venga... Pero es que el de aquí no nos aparece en la lista... Porque estamos muy... Mucho nivel por encima... ¿Sí? Estaban muy rotos... ¿Entonces no podemos hacer esto? Mmm... Me temo que no... Los Black Orcs... Eran los mejores... Morgheim everywhere... Dice... Taurunar... Morgheim... No me hables de Morgheim... Estoy a oficio con el Morgheim... Bueno... La verdad es que no llegué a jugar tanto a esto... Al... 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 No sé... ¿Sigue abierto? No creo... No... O sea... Lo chaparon... Lo chaparon... Si no... Lo chaparon... Lo voy a dejar online... Creo que sí... Podría haberlo chapado... No lo echaría de menos... Ya te sigue un Borromeal... Un Borromeal... Borromeal... Así me hace pico matarlo... Porque parece que... ¿Por qué? Que es el Raid... Porque tenemos una barra de Raid allá arriba... La mía no ha matado a Raid... No, mentira... Dice sí... Que lo cerraron hace poco... Ah... Hace poco... ¿Vamos a por Badrin Troll... Y si hacemos un tercer dragón? Mmm... Vale... ¡No quiero vivir! Es una pena... No puedo veros casi... Ah... No se me pasa... Pero no os oyes... ¿No? ¿Tú nos oyes? ¿Oyes voces en tu cabeza? Ponlo a la... Como nosotros... Deja... Deja la ventanita... Super, super pequeña... Y deja solamente el sonido... Eso... ¿Por qué hago dash cuando voy en caballo? Porque tengo un pequeño problema de retraso... Porque tienes más prisa... Más prisa... Más prisa... Pues eso... Yo con que nos oigas... Me... Me estoy contento... Si tienes voces en tu cabeza... Que te dicen cosas... Y son nuestra voz... Yo personalmente me siento algrado... Yo me sentiría muy algrado de eso... Me hace sentido que no nos quiere dar la quest... Asqueroso... ¿Dónde estás? Pero lo mejor es que una semana antes de cerrar el Warhammer Online... Dijeron que lo pondrían... Free to play... ¡Lolololol! ¡Una semana entera de free to play! Pero... Que... Que la... Que Warhammer... Es que es así... Tengo jamás una vez que el Warhammer era... Era tirando a malo... Lebear era como en este juego... Que es fácil... ¡Uala! Que lagazos... Pero cuanta gente hay que me ha dado un lagazo así de pronto... Pues... Uy va que se va a morir... He llegado... Lo he pinchado... Cuento como un héroe... ¡Soy un héroe! ¡Soy un héroe! ¡Lo he pinchado! ¡Sí! ¡Uh! ¡Toma! Esto... Esto se llama ser un rata... Extremadamente... Esto se llama ser extremadamente rata... Bueno... Lo mejor... Bioware, EA... Os odio profundamente... No me hables... No me hables de EA... No me hables de EA... Que yo ya es boicot total y absoluto... Jamás... Jamás... Pienso volver a comprar nada de EA... Aunque sea el mejor juego del mundo... Cierto... Hemos visto un juego muy bonito... Que... Que promete bastante... ¿Cuál? Es de EA... Así que no lo vamos a ver... No, no... Pero el juego... El otro día... El que me dijiste... Sí... Ese tiene ya los menos 7 años... ¿Sí? Sí... ¿Y nadie lo juega? Eh... ¿Cómo se llamaba? Secret... Secret War... The Secret War... The Secret War... Eh... Tiene pintaca... Tiene pintaca... Pero en cuanto supe que era de EA... Fue como... En plan... No... Cruz y Lush... Como dicen en Murcia... No... Cruz y Lush... ¿Sabéis cuál ha sido la última de EA? Seguro que hay alguien que todavía no lo sabe... No sé si... Si me seguís en Twitter... Lo sabréis, ¿no? Lo de... Lo de... Lo de Maxis... Que es como... What the fuck? Después de... Downgate... EA ha decidido que no gana suficiente con Maxis... Maxis... Es... Los Sims... Dicen... Que no va a afectar a los Sims que ya han sacado... Obvio... Claro, porque ya han sacado... Y a los servidores de SimCity... Yo digo... Pfff... También dijeron eso de... También dijeron... Vamos a dejar 3 meses... Downgate... Para... O sea... En plan... En 3 meses lo cerramos... Claro, como está apagado... Como está apagado, ¿no? Pues... Quitaron la mayoría de servidores... Y la gente no podía jugar al final... Eh... ¿Qué hacemos aquí? No lo sé... ¿Qué tenemos que hacer? Así que... Eh... Pfff... Pfff... Lo de... Mira, 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 mira... A ver... ¿Qué me dicen las quests? Y el Battlefront creado por... Dice... Eh... Y el Battlefront creado por dice... Bromas que va... Eh... Bromas que va... Así que no me habléis de ella... Que yo tengo un asco... Sé dónde están las oficinas en Estocolmo... Y te... Y... Y... Tengo ganas de mandarles una cabeza de pollo ahí... Qué asco... De gente... Un pájaro clavado en la puerta... No, porque es de cristal... Entonces no se podría clavar en la puerta, pero... A ver... Podemos hacer una cosa... A ver... Tengo una de... Travel to Pirates Skyhawk and Assist Company y algo... Solo lo importante... Vamos a saltarnos... Las quests... Que somos muy... Tenemos mucho nivel... Para ellas... Vale... Esta es de 42... Y vamos a ir directamente a las de nuestro nivel... Porque parece ser que por algún motivo que... No logro entender muy bien... Parece ser que... Leveamos demasiado... Sí... No... A mí me gusta... Esto... Es decir... Puedes levear matando monstruos si quieres... Vas a tardar la vida... Eh... Puedes levear bastante más rápido haciendo las quests de campaña... Pero también puedes levear haciendo... Eh... Por ejemplo... Los... Las aplicaciones del móvil... Las aplicaciones web... Puedes hacerlas y levear a tu personaje... Se consigue poco, pero se puede... Eh... Puedes levear... Haciendo... Eh... Instancias... Puedes levear de muchas cosas... Es más... Se puede levear tanto que hemos leveado de más... Exacto... Bueno... De más para las misiones... Para las misiones... Pero... Yo lo digo... A mí eso me parece una ventaja... Es decir... No te gustan las misiones... No las hagas... Se puede levear de otra forma... Ya... Pero por ejemplo... La campaña que me hubiese gustado hacerla en orden... ¿Quieres hacerlo todo? Hombre pues... La campaña que me hubiese gustado hacerla en orden... No podemos hacerla en orden... Porque... Ya hay sitios en los que no podemos entrar... Por su nivel... Y eso es una putada... Para mí es una putada... Supuestamente los creadores de Sims... Se... Ya cerraron... Una vez... Hace un tiempo... Pudiera ser... Si... Las Foundry... Esas también están muy guay... Me puse a levear... Uy... Si... Esa es otra cosa que tiene en este juego... Que también me hace muchísima gracia... Las quests hechas por la gente... Si... Tiene workshop... Si... Tú puedes hacer una quest... Mandársela... Que la valoren... Y si dicen que están medio que... La incluyen en el juego... Pues a otra cosa... Volviendo al tema Maxis... Algo que... Yo he leído... Es que... Maxis fue creada por... Por un grupo de gente... Los cuales... El jefe... El jefe que... Que pensó los Sims... Eh... Le tocaron mucho los cojones... Los de EA... Y piró... Cogió... Y se fue... Y dijo que... Ah... Esto no... Que no... Que no aguantaba EA... Y piró... Y a partir de ahí... Salieron los Sims... Eh... SimCity... Y los Sims 4... Que ya no tienen la misma calidad... Que el resto de los Sims... Porque este chico ya se fue... Y entonces... El compañero con el que creo Maxis... Es el que ahora... Está cagándose en sus muertos de EA... En Twitter... Que es el que está más enfadado... Eh... Porque no les dejaban hacer... Lo que a ellos querían... Pues lo mismo... Es exactamente... Lo mismo... Que ha pasado con... Eh... Downgate... Y la empresa... Waystone... Y lo que debería pasar con Diablo... Y lo de Diablo... Eh... Diablo... El Diablo 3... Los que habéis jugado al 3 y al 2... Veréis que viene a ser más o menos... Lo mismo... Mejores dibujitos... Quizá alguna otra cosilla extra... Pero mayormente lo mismo... Que en Diablo 2... Eh... ¿Por qué? Siendo Diablo 2... Un juego bastante nombrado... Renombrado... Dieron el 3 y fue lo mismo... Pues prácticamente... Principalmente porque los... Que tenían las ideas... Se fueron de... ¿Cuál era? Blizzard... Si... Se fueron de Blizzard... Y los que quedaron... Pues no sabían hacer cosas nuevas... Hombre... Pero... Una vez que... La empresa continúa... Siempre puedes... Buscar... Chavales nuevos... Gente nueva... Que aporte ideas... Otra cosa diferente es... Cerrar la puta empresa... Entera... En Diablo 2... Eso no lo hicieron... De hecho... Ahí está pasando de prueba... El... Botox Light 2... Que no es de Blizzard... Pero si es de... Los que hicieron... Diablo 2... Pues viene a ser... Pues como de Diablo 3... Debería haber sido... Dice... Diablo 2 al menos tiene dificultad... Hmm... Si es verdad... Yo no llegaba a pasármelo en... En dificultad... Avanzada... No podía... Yo me hice un... No recuerdo... Un nigromante... Especializado en levantar esqueletos... Llegué a... Diablo... El boss Diablo... Donde yo era un cacas... Y mis esqueletos eran medio decentes... Llegó Diablo... Traía una masiva... Mataba a todos los esqueletos... Y yo me quedé en bragas... Y así eran mis partidas contra Diablo... Yo me quedaba en bragas... No podía hacerle nada... Mis esqueletos no eran suficientemente fuertes... Tampoco para hacerle... Algo a él... Y ahí se quedó el nigromante... Oh... Ahí sacamos su... Nos apuntamos a... Lo que sea que sea esto... El Lair of the Pirate King... Venga... Venga... Pero bueno... Es eso... Mientras la compañía siga... A lo mejor puede entrar gente nueva... Cosas nuevas... Otra cosa es coger maxis... Y hacer... Cerrado... A todas por culo de todo el mundo... No te puedo esperar... No te puedo esperar... No espero nada... Nivel 24... 44... Porque si... A veces en estas instancias... Se supone que tienes que tener ciertos niveles... Y si no lo tienes... Pues dicen... Venga va por la chimica... Y te suben de nivel... Vamos a ver... Aquí en esta instancia no he subido... No he estado... Es nueva... Para mi... No... Esto es nuevo para mi... No... Vale... Vale... La próxima vez tengo la vez... A ver... Si nos murimos es por tu culpa... No por nuestra culpa... Ay... La madre que te parió... Que hostia tienes... Pero que hostia... Menos mal que estamos en streaming... Y en público... Y nos vamos a pegar... Siéntame... Uy... Cuanta gente hay por aquí... ¿No? Pero he matado... Tú lo sabes... Más gente... Más locos... Paso... A mi si no son cosicas azules... No quiero nada... Naku siempre puedes... Siempre puedes... Chatear... Con los chavales... Si... O hazme... Hazme de... ¿No eres moderadora? O sea... Modera... Modera... Modera Mr. Will y ahora... Y a Taurunar... Modera... Modera... Moderaos... A ver... Te pregunto si lo suelto si... No creo... De que soy muy aburrido ver... Ver a... A un forastero... Sobre todo si ni siquiera es inglés... Este ya ha tocado eso... Vale... Aquí hay más gente... Paso de mierdas... Trampa que veo... Oye... Trampa que piso, eh... Si, si, si... Porque mola... A ver... Esa es la orden natural de las cosas... Un poquito por allá... A gedear un poco más... Porque... Al tanque... Al tanque lo bajan... Con relativa facilidad... Si, no, claro... El tanque está para eso... Para morir... Uuuh... Ese si que no está para morir... ¿Qué era? El arquero... El arquero... Mr. William... Siempre lo veo resubido... Bueno... Igual... Igual mejor... Cuando sea rica y millonaria... Eh... Me pagaré el Twitch... Oye... Pero es como una forma de... Eh... Blocks... Se viene para acá... De... No es exactamente diferido... Cuando puedes influir en... Preguntarnos cosas por... Chat y demás... Pero sí que es posible que lo veas mejor... A ver... O sea... Es uno de las... Gentes del futuro... Las gentes del futuro... Si... ¡Gentes del futuro! Mr. Williams... ¿Qué? ¿Querrías decirte algo... Al ti de mañana... Ahora que tienes oportunidad? Eh... Mucha gente piensa... Si yo pudiese hablar conmigo mismo... Cuando tenía 15 años... Si... Yo creo que a su yo de mañana... A su yo de mañana... Lo que le va a decir... Eso te pasa por no haber estudiado más... ¿Dónde está el arquero? Ahí... Chacho... Arquero... Muérete... Paso, paso... Mira... Hay cosas que no puedo con ellas... Y es... Curar... A... A... Gente que no lleva... Armadura... Al menos... De malla... No puedo... Curar a magos... Arqueros y lagueros... Es lo peor del mundo... Ande y que se mueran... No te peor... A ver... Aquí hay algo... Ah... Si... Señor... Está usted un poco mal... Esos son trampas... Es una trampas... Es una trampas... Es una trampas... O sea... Si alguna vez venís conmigo y sois dagueros... No os pienso curar... Ya... Lo sabéis... Ala... Dijo el healer... Dijo el healer... Anda que... Dijo el healer... Si... Pero no te dan experiencia por curar... No... No... Lo igual me parece súper injusto... Yo quiero que me den experiencia por curar... Si a vosotros os dan experiencia por pegar... Yo quiero que me den experiencia por curar... Pero... Bueno... Experiencias de Coparty, no? Si claro... Me llevo... Pero nunca es lo mismo... En general... Siempre... Siempre le veamos menos... Es raro... ¿Por qué no? Porque los giles son las novias de... Y la gente quiere que su novio sea un poquito por debajo... Claro... Bonito tema de discusión para el día de la mujer... Hoy es el día de la mujer... Hoy es el día de la mujer... Como señor machista que soy... Sexista y... Retrogrado... Y homosexual... Feminazi... Heterosexual... Feminazi... Feminazi... Como feminazi machista que soy... Feminazi machista... Hoy es el día de la mujer... A ver... Por cierto... ¿Alguien ha visto las conferencias...? ¿Has informado de que tal ha ido la PAX? No... No he visto que haya pasado nada espectacular... Gente jugando a Overwatch... Y poco más... Buena gente... Tengo la propia jugadora... Tengo una cara... ¿Alberwatch? Sí... No sé por qué... Pero me ha gustado... O sea porque el trailer es de Pixar... ¿Será? Pues también es de Blizzard... Oye... Bueno... La Blizzard no es de Blizzard... Si no se vea... Te digo que no... Pero... Nada más... Que sea de Blizzard... Y no estén los personajes del... De Starcraft... De sus juegos... Eso es... Un punto a favor... Es maravilloso... Pero bueno... Tú espérate... Que dentro de dos meses... Ya tenemos ahí a un... A un marino... A un marino... Es marino... A ver... A ver si... Puedo curar a este pavo... Dios... Pero en serio... Como odio curar a... A gentecilla de robe... En serio... No puedo... Es que me consumen... Y menos mal que no hay mana eh... Menos mal que aquí no hay mana. Hay tiempo de rehuso. Hay tiempo de rehuso y es horrible. Este tanque está tanqueando, ¿no? Es un tanque. No, pero hay gente que se usa un tanque y no es tanque. Si, hay gente que no sabe llevar tanques, eso es verdad. Es en plan tanque, yo quiero ser tanque porque tengo mucha chapa. No, no. Gente desde el chat ha aprendido un poquito. Tanque no es el que lleva chapa, tanque es el que se lleva las hostias. Porque si te pones todo a chapa, pero nadie te pega porque todos van a por los magos, no estás tanqueando. Estás mirando. Vale, a ver, ulti. ¡Mundo santo! Si, lo de... Uy Blizzard, veremos como va como en el Overwatch. ¡Tiene pintaca! Hay que decirlo, tiene pintaca. Es muy bonito. No sabe, no sé cómo será, pero pinta tiene. Esto ya está acá. Putos arqueros, oye. Estáis todos muriendo relativamente por aquí. Nada, me ha caído el nuevo. Era eso. Estáis todos muriendo. Estáis todos muriendo. Tardo lo mismo para ambos por matar a un bicho. Vamos a daros a mí. ¡El agro! ¡El agro! ¡El agro! El agro es súper importante. Para mí, por lo menos. Exacto. ¡Algo azul! Ah, vale, son moneditas, ya sabes. Un tanque sin agro, no es... O agro, como queráis decirlo. Un anillo. Mira. Vale, todos. ¡Eh! Me lleva el anillo azul. Un shooter, qué casualidad que está asociado con Activision. Hay gente que le gusta. Eso es como, por ejemplo, pedirle a Parados que no hiciese algo con millones de botones y estadísticas. Sí, con enormes tablas y tablas de datos. Con enormes tablas de datos y estadísticas. Y que puedas, tú accedas a esas tablas y poder... Uff. Las empresas son así. ¿Qué se debe hacer? Sí, tienen lo suyo. A Parados le gustan las tablas. No sé, bueno, mágica no tiene acceso a las tablas, pero seguro que las hay. No, no, pero es complicado. Seguro que las hay. Es complicado su manera. Es complicado su manera. Sí. Parados no sabe hacer juegos simples. No. No. Hombre. No, tampoco. Te ha presado el pelo. Te ha echado el pelotito, pero... No, creo que también es... Tengo un problema que no sé si decirlo en directo. Estás cazado conmigo. Eso ya lo sabe todo el mundo. Que es un problema. Gracias. Que es un problema, claro. Tengo que hacer cosas que nadie puede hacer por mí. Tengo que solucionarlas yo. Pues no puede. No puede. No puede ser el tiempo. Vamos en directo. Eso hay que hacerlo antes. Eso hay que hacerlo sin un cubata delante. Fanta de limón. 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 Cuando dijo cubata se refería al mío. Sí, está enseñando también la página web al principio. Ya te lo enseñaré en resubirá. Ya lo verás, ya lo verás. Si llegases a tiempo... ¡Eh, Naku! Si llegases a tiempo verías que también enseña la página web. Bueno, bueno, bueno. He empezado con eso porque suponía que todo el mundo iba a llegar tarde. Y es visualmente menos atractivo. Es Naku, pero ya estáis con los cubatas. Un buen mob según juega con cubatas. A ver. No sé tú, pero las mejores raids que he hecho en Lineage ha sido con un cubata en la mano. Dios mío, qué cachondeo. Eso ha sido buenísimo. Una buena raid se hace con... Una buena raid se hace con un cubata en la mano. Sí. ¿Dónde está el puto arquero de los huevos? Por ahí perdido. ¿A dónde va? No lo sé. No sabrá. Va a morir. El arquero va a morir. Está un poco hecho en la encristo, ¿sí? No, pero es que no está aquí. Ahora bien, ahora bien. Ya venía. ¿Y dónde están sus potas de vida? Pobre macho. ¿Dónde están tus potas de vida? ¿Dónde está tu dios ahora? Mi dios... Ay, tengo que rezar. Tienes que rezar. Bien, bien, bien. Pues creo que tengo altares. Qué mal me sabe decir algo así, ¿eh? Yo también le hago altares. Nunca se usa. Qué mal me sabe decir... Tengo que rezar. Quiero rezar. ¿Por qué no me sorprende? Dicen algo. Por eso no hacía raise en el WoW. Porque no bebo. Exacto. Exacto. Yo me acuerdo que había... Hubo un tiempo en que era norma en la guild. De... Hacer un raid con una cerveza. O sea... Si no tenías una cerveza... No ha... No hacías raid. ¿Una cerveza o algo mejor? Cerveza o similar. Ay, no, me acabo de coñar. Vale. ¿Por dónde te has caído? Eso loco. Te has caído... Pon el agujero. ¡Que sus muráis! Ay, qué bueno. No me la quiero imaginar con unos cubatas de más jugando al Sergeant Simulator. Pobre paciente. Estoy por aquí hablando. Eso me suena a reto. Aperto a hacer reto, nena. Que tenemos... Tú tienes el juego. Yo tengo al Sergeant Simulator. Pero yo no. Tú lo voy a ver. Se puede jugarlo en el encarredador, eh. Que te dejo. Ya, pero tú no tienes... Bueno, igual podríamos ponerte el streamer a ti. Y jugar al Sergeant Simulator. Lo lo juegas tú. Yo al Sergeant Simulator. A mí se me da fatal. Sí, y contigo también juego así. ¡Que no me deis cosas verdes! Igual podemos jugar al doble. Tú haces paciente. Por cierto, ¿has visto el nombre del tanque? Buenísimo. ¿El Blocks? Blocks for Giggles. Blocks for Giggles. Qué gracioso. Pues eso, ¿podemos jugar al Taño Simulator a dobles? Tú haces de paciente. He hecho algo de paciente. Tú haces de paciente. Madre mía. No. Lol. Erick pasa de todos. Y se va a su planeta. Se va a su planeta. Se va a su planeta. Sí. Ya se hayan lanzado de gente. No señor. No quiero nada con usted. Soy una mujer casada. ¿Quién te está tocando? Un señor. Que tiene una espada más pequeña que la tuya. Oh, eso es. No señor. Dios mío. Dios mío. Yo tengo que ir urgentemente al cuarto de baño. Me estoy cagando. No. Me estoy mirando entera por culpa de los cubatas. Los cubatas. ¿Cuántos llevas ya? El cubata. Confíjalo. ¿Cuántos llevas ya? El cubata. El cubata. Yo solo te he preparado uno, pero ¿cuántos llevas antes? Dios mío. ¿Cuántos nos quedan? Pues todas creo que son largas. Como veis, soy toda una señorita. Una dama. Soy toda una dama. Feminidad. Ella es esa persona. Soy toda una dama, sí. ¿Quién no querría casarse conmigo? Ay. Y me ha tocado. A ver. Por aquí. Por dios, chicos. Darse prisa. Vamos. Vamos, tanque. Sígueme. Vamos. ¿Vas tú delante? Voy yo delante. Vamos, chicos. Tengo prisa. Matémoslo todo. Rápido. Rápido. Sí, ya. Esto no se va a acabar antes del streaming. Dios mío. No puedes hacer un streaming con prisa. No es. Problema técnico para jugar. Es un problema técnico del directo. Es el problema técnico. Claro. Yo, normalmente, cuando estoy grabando Minecraft, mmm. ¿Qué más da, no? ¿Paro? Sí. ¿Eh? ¿Hago lo que tenga que hacer? Cada vez que veáis un... Un corte en Minecraft, pensad que se está meando. No, no voy a reír que me meo. No. ¿Hemos terminado ya? No. Dios mío. Oh, he tirado un rato. Más que duración de tiempo. habría grados de alcohol en sangre, hay tantas que me refiero, no, no, el alcohol me está dando exactamente igual, por dios, dime que es el último, dime que es el último, yo creo que es el primero de los bosses, de los cinco bosses que hay en el estado, dios mio, vamos chicos, que hay prisa, que hay prisa, chicos darle vida a esto, vamos, aquí lanzándome, ay dios mio, bien presentable, vamos, tenemos que matar este Raid cuanto antes con los minions, pero no pasa nada, no, por dios, mata al puto Raid, si me quieres, mata al puto Raid, si me quieres, si me quieres, mata al puto Raid, uff, bueno, que sepáis, pido ya disculpas, porque en cuanto este dicho muera, voy a salir corriendo, seguimos, seguimos con el streaming y elena, no, si, si, no, si, los entretienes tu, pero yo tengo que salir corriendo, yo como lo voy a entretener, esta habitación me refiero, por ganas de mear, joder, es que es larga, no se si os habéis dado cuenta todo el tiempo que llevamos aquí metidos, si, hay instancias largas, esta instancia es larga, las que solo se pueden hacer una vez al día, así que disfrútalo, claro, es solamente una vez al día, voy y se acabó ya la siguiente a ver por dios, muérete estoy dando a pegar, eh, o sea, estoy gastando la versión, ¿cómo se llama? ya ha caído, ya ha caído vale ehm, grid grid, vamos a ver vale, todo el mundo vivo, ¿no? si, eh, sigue diré a la party si te vas, ¿no? claro que sigue no me lo puedo creer esta pesadilla aún no se ha acabado no me lo puedo creer, que esto no fuese el último ray nooo, no, hombre ha sido muy fácil, va a ser el último ya ha sido el último se trataban, se trataban por así, los, 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 los pequeñicos, pequeñicos, para ir de verdad me cago en la puta, es que me ando entera jajaja lo llamo asistancia pero ¿qué es? ¿Dungeon? es dungeon, es dungeon, sí, es dungeon es que en mi momento las instancias son diferentes versiones del mismo mago, del mismo, no, 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 es una dungeon, es una dungeon El portátil Se ha apagado el portátil Se ha apagado el chat Vale, se me ha apagado el chat Me estoy meando y... Vale, a ver Me cago en la leche ¿Por qué has cambiado de usuario? ¿Por qué has cambiado de usuario? Ah, pues míralo tú Vale, no tienes ni idea de lo que estás haciendo No, I have no idea what I'm doing No, estoy concentrando en no perder mi... Mi dignidad Mi dignidad Estoy pensando en no reírme demasiado Cosa que es difícil en mí No te lo pases demasiado bien No te lo pases bien, concéntrate Piensa en lo mal que es esto Tú piensa en la familia de los mobs que estaban matando Estos mobs, aquí no me lo ves, tienen un pasado Tienen una historia Se quedaron en una granja Sus padres quisieron, más o menos Pero bueno Tuvieron hermanos, familia Se escapaban de casa de vez en cuando por las noches con sus colegas Para ver a las vecinas como... Que se bañaban en el lago Estoy tirándome de boca Estoy tirándome de boca los mobs Estoy en plan ya No aguanto más Por favor Y en otro mobs Uno de esos chicos cualquiera Que me jugo como yo Acabó siendo Siendo minion aquí Y ahora estamos matando a los mobs La vejiga interfiere en el streaming No veas No tienes ni idea de cuánto ¿Ves? En estos momentos así Me acuerdo de lo guay que es Grabar ¿Dónde está el healer? Aquí, aquí, aquí Vale, ya estás Por eso, me acuerdo de lo guay que es grabar Sin... Editando Y no en directo Es que las daños en los 40 minutos no te los quita nadie ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé, Naku! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Ahora, ahora lo sabe Ahora lo está aprendiendo Con las malas Ah, Dios mío ¡Correr, chicos! ¡Correr! ¡Maldita sea! A ver si podemos hacerlo en... 37 minutos en lugar de 40 Por Dios, ¿Por qué no hay nadie siguiéndome? Porque están recogiendo el loot ¡A la mierda el loot! Están disfrutando de la experiencia ¡A la mierda el loot! De gotijándose en cada segundo de... ¡Vamos! 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 ¡Por Dios! ¡Darle caña! La culpa es del gile Si la cosa no sale, la culpa es del gile ¡No te pongas nerviosa! Y esta vez es verdad La culpa va a ser todo esto Por Dios Tú estás pensando en cosas horribles Estoy pensando en lo... A gusto que voy a ir al baño Cuando pueda No, no, no Tú piensas más en lo que te está petando Eso es horrible Madre mía Os recuerdo Os recuerdo Cueva de los Lamentos Vamos, vamos, vamos Eh, eh, espera Aquí hay algo azul Aquí hay algo azul Azul Es azul se lo recoge Vamos, tanque Tú y yo Tu ordenador se está quejando también No sé qué le pasa a tu ordenador Que está chillando Uh, Dios mío El peor streaming de la historia Dios mío A ver Au Estoy aquí agobiando al tanque A ver, a ver si Uah ¿Dónde estás? Yo, en el prototanque Me he ido todo pegado Así Venga En medio de una montaña Acabando En una pequeña cascada Lena, estoy pensando en riachuelos ¿Qué cabrones sois? En lo alto de una montaña En febrero Fresquico, fresquico Sois todos una panda de cabrones En serio estoy por seguir corriendo Eh, pero que nos estamos dejando el loot El loot ¿Qué mierda? ¿Para qué me venía aquí? Esto es importante ¿Dónde estás tanque? Ahí Que paso, paso Sí Paso No está llegando a la pantalla de gente Eh, que hijo puta Pero con amor Que sí Muérete Eso me pasa por tu culpa Que tú eres tú El que me pone los cubatas Claro, sí Claro Con extra de mi osina Eres tú El que me pone los cubatas Claro Un poquito escaso Para un trajito Delicioso Delicioso cubata Ay Además yo no te he puesto ningún cubata Lo tuyo es fanta Ay A ver Pero nunca os ha pasado eso De que es un tren Gana terminar Invitar a una partida esa Del LOL Del Dota Sí Lo normal es avisar Y decir Oye Que no hay 5 minutos al baño Si 5 minutos en el LOL Vuelo en el Dota Es una vida Ah, en el Dota sí Literalmente Sí Eso sí 5 minutos en el WOW Es nada A ver Lo más importante Para acabar Para llegar al baño El loot es digital El meado no Exacto Alguien que me entiende Esos que te entienden No rinden No le vean Alguien que me entiende El loot siempre se puede Volver a encontrar Realmente no puedes ir 5 minutos No pasa nada Eso tiene pinta Eso tiene pinta Tiene pinta de ser el último Sí, sí, sí Dice En el LOL Es cuando tienes que explotar Tu habilidad Y mear rápido Ya sabes Para la semana que viene Te traes unas botellitas Una manguera Una manguera Así Aprendo a ponerme sondas Exacto Qué asco Como hacen los auténticos pros Los auténticos pros Mean en botella Pero yo no puedo mear en botella En botella de cristal Botella buena Joder, te están poniendo bueno, cariño ¿Qué? Pues apartate un poco Porque todavía no tengo hit Ya, me voy a los cielos Joder No voy a A ver Concentración Que esto hay que acabarlo De una Y no voy a empezar Como la última vez Uy, que me mata ¿Dónde está el fiel? ¿Tú es que no sabes Usar pociones o qué? ¿Para qué? Te traes tú Sí, claro ¿Qué pasa? Yo aquí Joder, la que hay aquí liada Joder ¿Dónde está a venir? Minions y minions Miniones y minions De minions La que hay aquí liada Hombre, han muerto Relativamente fácil Cuando más viene Más ojos son Claro, ya A ver Aquí Aquí ¿Dónde está el tanque? Aquí Eh Más Ahí va Ahí va Está pegando Muy largo Muy largo Con su permiso, caballero Sí, si quieres descansar un poco Mata a algún minion No, pues no se puede descansar No hay tiempo ¿Dónde estás? Acabo de volver de los cielos Ahora estoy eso Como te he dicho Matando a minion A ver Luego os leo, chicos Es que ahora mismo Un momento de emoción Un momento de emoción De emoción Y de intriga Ahora mismo os leo ¿Dónde está el tanque? Sí, ese El tanque, ¿no? Pues espero que esté recibiendo palos Que los suyas No, ¿para qué pagamos? ¿Para qué pagamos a los tanques? ¿Para qué se lleva su probabilidad de loot? A ver A ver Clon, clon, clín, clín ¿Dónde estás? Ahí ¡Muae mía! No veo nada ¡Me veo un pijo! Darle a los niños ¡Darle a masivas! ¡Darle a masivas! ¿Masivas? Eso es lo mío ¡Hostia, que me matan! Ahí va Yo me largo ¿Quién pide masivas? ¿Qué otro? Yo voy a matar minions Que es más fácil Llámame cobarde ¡Uf! ¡Cobarde! Gracias Si te vas a matar minions Y vas a sobrevivir más Yo Contenta Vale Vale Pues como que podré vivir un poquito más Quizás sobrello para escapar de aquí A ver Intentar Los horrores de la mierda Venga tanque ¡Dios mío! ¿Ya ha caído? Esto ha sido fácil Ha sido fácil La madre que te parió Tengo el tercero ¡Uf! El tanque es el que más ha toñado Y el huevón ese ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Huevones? ¿El huevón? ¿El huevón no era el El acero? No ha hecho nada Todo lo que sea azul Gris Si no se pueden ir Ahora vengo ¡Huye! ¡Huye! Anda que Pues nada Y mientras Esta En fin Con lo desesperada Yo que os digo Voy a leer el chat Que no hemos leído Si hay gente Que lo hace en botellas Para no dejar de jugar Sí Por eso he dicho Lo del comentario De las botellas Hay quien En fin Hay gente rara Por el mundo Y cosas peores Cuando se junta Vc con juegos Hombre Eso me da la idea Pues podría ser útil Poder jugar en el baño Hombre Entre eso Y la botella Yo me he quedado con el baño Con lo cómodos y prácticos Cómodos y prácticos Que son los pañales Es otra opción Muy bien Veo que estáis Metidos en el tema ¿Eh? Que sabéis de estas cosas De cómo funciona El mundo de Los videojuegos Extremos Se puede hablar De videojuegos extremos Que os cante algo Soy bardo Debería hacerlo Bueno Venga vamos a hacerlo Aún no tengo ninguna palabra Que lo dime con Bungo Y nadie me ha dado ninguna palabra Que lo dime con Bungo Pero tenemos que hacer una canción De esta épica aventura Que acabamos de sobrevivir I win You win Bueno todos ganamos Pero vale Ya soy la mujer más feliz del mundo Mira que bien Mata a piratas Mea Es la mujer más feliz del mundo Soy una mujer de gustos sencillos Vamos a hacer una canción de La vez que Elena se estaba meando Y acabo yendo corriendo al baño Ahora se pira Ahora se meaba La healer no aguantaba La healer no aguantaba La healer no aguantaba La healer se meaba Oh Una capa Nivel 45 Pensando en las cascadas En la cueva del pirata Y ahora mi ordenador Le da por hacer ruidos Que bien vale Tu también llevas el gorro desactivado No por supuesto No lo tengo activado Pero no se ve Mira que raro Llevo Disable Y Enable Pues no se ve Es una corona Y esta debajo del pelo Supongo Supongo que es que lo que pasa Es que esta debajo del pelo Greñosa Soy una greñas Bueno Pues nada Eh ¿Cuanto he curado? Un millón y medio Vale Guay Eh Ah Llevas corona Si Me cayo Si Nivel 38 Si Yo llevo una cabeza de Yorkshire En la cabeza Power 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 Eh Estoy tuyido Pues supongo que la ulti Si 5% más de bugos 5% más de hit points Que por cierto Nakum Me tienes que explicar Por qué cojones Aquí se llaman Hit points A los Hill points Pero bueno Es una mierda Las coronas Se ajustan al cráneo Y no se ve con el pelo Machistas Todas Rápate Rápate ¿Quién te obliga a no raparte? Los cojones me rapo Bueno pues esto es Mi barra de Skills Que Como yo me metí aquí al juego Que no tenía ni puta idea Me arrepiento de muchas cosas Pero Bueno yo ya a nivel 35 Me estoy cogiendo las skills Guays De eso viven aquí Tengo un Buff O sea Un heal over time Que además Me da Más cosas Esto da ¿Eh? Defensa Aumenta Aumenta la defensa Un poquitín Esto aumenta la defensa Un montón Esto cura Y además de curar Por una mierda Que tengo aquí Cura Y da resistencia O cura Y da power Esta cura O sea Da muchos buffs Diferentes Y eso mola mucho Los hit points Los hit points Que yo no sabía Que coño eran Los HP De toda la vida Claro Toda la vida Ha sido HP De heal points De heal points Puntos de curación Y aquí se llaman Hit points Puntos de salud Un boliche Depenado Para ver la corona Así Aquí Y claro No tenía ni puta idea Y de feats Me estoy poniendo todo Al buff Esto da This amount is equal Al 10% 10, 20, 30 4, 50 Del daño De tu arma En Un escudo Que ignora Un número plano De daño Número plano O sea Si Cierta cantidad Va bien en el directo Pero me está yendo bien Durante Me está yendo bien Durante 10 Más de 10 segundos Hit points Tiene más sentido Porque son los puntos De golpe Que puedes recibir Está basado en Dungeons and Dragons Y se llama así por eso Todo tiene sentido Ahora Si pero no sé Hit points Me suena más A cosas pequeñicas O sea Dos Tres hit points No 800.000 Pero eso Tienes 58.000 puntos De impacto Tía pues Te vas a morir de asco Hasta que me impacte 58.000 veces Bueno Pues lo que te iba Lo que iba diciendo Me he puesto Un camino Que me hace Dar Con El heal Algo más Algún pequeño buff Así realmente No curo tanto Como podría curar Un healer De verdad Un healer puro y duro De solo Curar solo en la vida Ni buffeas tanto Como un buffer Es que no hay No existen buffer puro y duro Si hacen un buffer Si hacen una profesión Que sea buffer Aquí Yo me la hago Sin duda Y me la hago Pero esto es lo más parecido A un buffer Que hay Así que Pues que se va a hacer Y que más os enseño Mis acompañantes El perrito Lo voy a mandar a entrenar Ah ya es nivel 15 Guay Mola Y me voy a poner ahora El siguiente Es el señor mayor Summoner Esto fue lo que Una de las cosas Por las que hablábamos En twitter Tanto Naku y yo Que me dejaron sin internet Señores mayores Si señores mayores Me dejaron sin internet Y yo quería ese Ese acompañante Lo quería este señor mayor Donde está señor mayor Este señor mayor lo quería Y por culpa de no tener internet No pude A ver Son casi las dos Venga 15 minutos Y 15 minutos Para que sean las dos En punto Y chapo eh 15 minutos Lo que nos queda de cubata Lo que me queda de cubata Y de limón Y de limón No me he terminado de comer El limón Hostia Pues no lo hagas Nadie te obliga Ya tengo que ir a salvarte otra vez Es que es un señor mayor Naku Míralo Ya le gustan mayores Por eso me dice Que me deje barba Claro Mira señor mayor Lef Se llama ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo pues ¿Dónde estás tú? No Yo pasé por ahí hace mucho Me fui a hacer Cosas mías De hecho No estamos en el mismo plano dimensional Siquiera Pues no puedo cambiar Hasta dentro de un minuto Pues me voy al pueblucho a cambiar A ver El señor mayor Los mapas en Neverwinter También son tipo semi-instancia En el sentido de que Hay como 50 copias del mapa Es verdad No sé cuántos mapas hay A tomar Por culo Y te mandan a uno Aleatorio ¿Esto qué es? Bastante incómodo Cuando Hombre No sé Si vas en party Creo que te suelen mandar Al que toca Necesito una tienda Tengo Estoy de mierda Hasta arriba Y yo soy muy mala Para saber dónde Dónde tengo que ir Aquí Voy a buscarte Estás a 400 metros Ven Para allá Tú sigas el gnomo que canta ¿Canta? El gnomo que canta Te lleva por el buen camino Aunque no me va a falta Me encantan los limones Yo creo que son malísimos Lo de comerse un limón así A boca Pero Son malísimos Hay veces que nos ha mandado Al salir de una dungeon A diferentes Instancias No sé por qué Misterios del Neverwinter ¿Qué has comido a los bichos estos? Que saltan ¿Hay que darle a estas cosas? Esta creo que ya la hemos dado ¿Eso qué es? ¿Para hacer Vodka? Sí 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 Son ¿Cómo se llaman? Alambiques 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 de lagarto Aquí hacen licor de lagarto ¿Licor de lagarto? El licor de lagarto No puedes fallar No puedes fallar A los NPCs En que cierran Estos estos Alambiques Ilegales La economía En el Winter Se va a resentir Si no haces nada ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Al ataque! O moonshine Dicen Están haciendo Por aquí Esto es Ah no no Como estamos en Suecia Están haciendo Vodka Que es una de las causas Por las que más bosques Se queman en Suecia Es la cantidad de De alambiques De alambiques Ilegales Que hay ¿Me sigues? Eh... Sí, mira Caigo de los cielos La pierna Bueno ¿Dónde estás? ¡Col de algodón de azúcar! ¡Algodón de azúcar! ¡Mister William! ¡Algodón de azúcar! Dice Igual hace el licor de humano Dice ¡Mister William igual! ¡Somalartos! Oye, ¿por qué no? ¡Somalartos igual hacen licor de humano! Si los humanos hacen licor de lagarto Los lagartos serán licor de Cogen cola de humano La echan ahí dentro ¡Cola de humano! ¡Cola de humano! Ya sabes lo que digo Pues cariño ten cuidado Porque Porque la mía le da para mucho rigor A ver si Bueno chicos A ver, espera Que voy a poner Esto así Capturar tal Editar Esto como era Esto como era Espérate A ver si ¿Venden licor de humano? ¿Por qué no? Suecia muela Sí, claro Así Que ya está bien Que ya hemos hecho bastante por hoy El cubato se ha acabado Así que El mío todavía no Tú sigue streameando Yo me voy Vamos a comer Tú falta Hostias Dicen por aquí Como Futurama Con los narices de humano Sí El polvo de narices de humano Ya nos vemos por el Twitter Nos vemos ya la semana que viene Si alguien quiere jugar al Neverwinter Yo lo dije Y de verdad que lo digo De verdad en serio Yo monto una Una guild La guild Chonaclera Y la monto enseguida ¿Qué? ¿Por qué me miras así raro? Nada Es el nombre que le pusimos Sí, sí, sí No, no Sí Yo ayude a poner el nombre Así que De verdad Montamos una guild Chonaclera Y nos ponemos a hacer el tonto Por aquí enseguida El nuevo Chonaclera es mío Así que nada chicos Nos vemos por el Twitter O ya nos vemos ya Si eso ya Así que nada Sed buenos Portarse bien Adiós Despídete ¿No? Adiós